Aleluya, que Dios te siga bendiciendo amada iglesia en esta noche, gloria al nombre del Señor, que poderoso es la presencia de Dios, aleluya, que sin lugar a duda está en medio nuestro, gloria al Señor, que poderosa presencia de Dios amado, aleluya, esa bendición es para disfrutarla y para, aleluya, adentrarse en ella, gloria a Cristo, aleluya. Les saludamos en el amor del Señor en esta noche amado, noche que ha hecho Dios para que usted y yo podamos llegar aquí a traer nuestras peticiones, a fortalecer nuestro espíritu, a pedirle a Dios que nos fortalezca y nos ayude a seguir hacia adelante hasta que Cristo venga, gloria a Dios. Hay que procurar en nuestra vida, aleluya, no ser eliminado, gloria al Señor, hay que procurar en nuestra vida no ser eliminado o descalificado. Miren, primera de Corintios, capítulo número 9, verso 24 en adelante, pero bajo la prioridad del verso 27, dice la palabra, primera de Corintios 9, gloria a Dios. Verso 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Así que yo de esta manera, corruptible, perdón, pero nosotros una, incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, esto yo lo leí amado y hoy como que lo entendía más todavía. Si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese verso 27, en la traducción Dios habla hoy, dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Toma asiento, que no te eliminen, que no te eliminen, mientras meditaba en la palabra, que hoy fue de bendición meditar en ella, como lo es siempre. Pensaba lo que el apóstol Pablo está diciendo y que nosotros lo hemos experimentado. Mis amados, a veces nosotros podemos mirar los que un día comenzaron con nosotros y que hoy no están. A veces miramos los que se criaron con nosotros desde niños en las escuelas, que crecieron con nosotros y podemos tener memorias de ellos. Y hoy día posiblemente están siete pies bajo tierra. Hoy podemos ver gente que comenzó en los caminos de Dios con nosotros, pero hoy no están. Gloria al Señor. Por alguna razón u otra, hoy no están. Y el apóstol Pablo parece que de eso quiere que usted y yo nos guardemos. Por alguna razón hoy no están. Usted sabe por qué, amado, posiblemente gente que tomaron malas decisiones. Y yo tengo que dar testimonio que yo he visto gente que caminaron con nosotros en el evangelio, pero hoy no están. Hoy están en derrota y no es un asunto de tener bendición o de alegrarnos en eso. Pero también hay que ser memoria, amado, porque el apóstol Pablo dijo de nada sirve que yo empiece una carrera y al final yo venga a ser eliminado. El propósito de este evangelio no es ser eliminado. El propósito de su vida es mantenerse precisamente inscrito en el libro de la vida. Y el apóstol Pablo dijo esto es como una carrera y lo pone en comparación de una carrera. Y dice, los que corren, todos a la verdad corren, pero no se trata de correr, se trata de llegar a la meta. Porque muchos corren, pero muchos corren por correr. Otros simplemente no llegan porque por su falta de preparación no fue la mejor. O podemos decir algo de los atletas, pero yo creo que el apóstol Pablo quiere que profundicemos mucho en el atletismo. Lo que quiere decir no es, amado hermano, que hay mucha gente que empieza pero no acaba. Que hay mucha gente que comienza a caminar pero no termina. Y el apóstol Pablo dijo, yo de ninguna manera quiero ser de los que son eliminados. Yo quiero terminar esta carrera, yo quiero acabarla. Gloria al nombre del Señor. Amado, hay que procurarnos ser eliminados. Por eso podemos decir que nuestro trabajo aquí en la tierra es no ser eliminados. Es mantenernos de pie buscando el rostro del Señor. Por eso, amado, el apóstol Pablo dice, yo disciplino el cuerpo. Disciplino mi estructura física. Disciplino lo que siento para que obedezca lo que Dios demanda de mí para yo servirle. Disciplino este cuerpo. Por eso usted y yo podemos decir que a veces este cuerpo no quiere venir a la iglesia, pero hay que someterlo a venir a la iglesia. Que este cuerpo a veces no quiere ayunar, pero tengo que obligarlo a ayunar. Que este cuerpo se enferma cada vez que a veces trato de hacer algo por la voluntad de Dios, pero disciplino este cuerpo y lo someto a la obediencia de Cristo. De que hay procesos y hay a veces en nuestra vida situaciones en donde vamos a estar obligados a traer el cuerpo por encima de los deseos que él mismo sienta. El apóstol Pablo dijo, yo someto mi cuerpo para que me obedezca. Amén, amado. Eso lo puede decir él porque su espíritu está fortalecido y la carne no lo domina. Por lo tanto, el espíritu es quien está hablando. El alma está hablando porque su alimento espiritual ha sido fortalecer el espíritu del apóstol Pablo. Y puede hablar de esto sobre el cuerpo. O sea que para el apóstol Pablo, un hombre de Dios de esa magnitud, también dice que a veces tenía que someter este cuerpo a la obediencia de Dios. Amado, esto es para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Cada día servirle a Dios es más fuerte. Cada día servirle a Dios es más difícil. Y este cuerpo es uno de los recipientes donde el enemigo de las almas lo va a tratar de tocar. Y cuando digo cuerpo, no solamente enfermedades que nos tocan el cuerpo, sino que, amado, lo que tiene que ver con lo físico, los emociones, lo emocional. Porque si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, las emociones a veces nos dicen, quédate en tu casa hoy. Las emociones a veces nos dicen, no vale la pena ir a la iglesia hoy. A veces las emociones te pueden decir, para lo mismo vas a ir a la iglesia hoy. Y hay que someter este cuerpo y a veces hay que reprenderlo también. Y el apóstol Pablo dijo, yo le castigo mi cuerpo, lo obligo a obedecerme. Según Dios habla hoy, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otro. Amado, yo no quiero estar, yo no quiero estar, yo no quisiera estar en las líneas de aquellos que un día comenzaron el evangelio y hoy día no están. Yo no quiero estar en las líneas de aquellos que se pasan brincando de lugar en lugar, buscando, buscando y el último brinco lo dan para afuera. Yo no quiero estar en las líneas de celos descalificados. Porque déjeme decirle, amado, su experiencia debe ser que usted se pone a mirar y diga si lo que estoy diciendo no es cierto. ¿Cuánta gente han estado descalificado después de haber estado con nosotros? Pensábamos que eran gente muy fortalecido, pero no cuidaron someter su vida a lo que Dios le enviaba a hacer. Malas decisiones los empujaron para afuera. Malas decisiones sacudieron su casa, su matrimonio. Malas decisiones los llevaron al divorcio. Malas decisiones y mal juicios sobre someternos a Dios, amado, hizo que su casa estuviera sacudida. Alguien adora a Dios, amado, gloria al Señor. Procura no ser descalificado. Amado, iglesia, hay que procurar no ser descalificado. Mi amado, tengo que decirle que este evangelio, esto no es un chiste. El apóstol Pablo está diciendo, esto es una carrera, pero esto no es, amado, esto no es una carrerita de esta de embuste. El apóstol Pablo dijo, esta carrera hay que acabarla. Esta carrera hay que acabarla. ¿Sabe, hermano? No importa los años que tú lleves en la iglesia. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo. ¿Entendió ese concepto, amado? El apóstol Pablo. Hombre escogido por Dios. Hombre que Dios se lo llevó tres años después de convertirlo para darle un instituto personal. Tres años los llevó a Cristo para enseñarle. La Biblia dice, y el apóstol Pablo dijo, porque cuando hablaba de la Santa Cena, que Dios mismo le instituyó la Santa Cena. Le dijo cómo hacerlo. Cristo se le reveló al apóstol Pablo. Él dice, por eso soy un abortivo. Porque Cristo se le manifestaba al apóstol Pablo para enseñar este evangelio por tres años. Un hombre de una capacidad espiritual poderosa que hoy tenemos, amado, un hombre dirigido por el Espíritu Santo de tal manera que hoy tenemos cartas que son medicina a nuestra vida y que podemos ir sobre ellas para fortalecer nuestra fe, para tener guianza, para saber qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos, tanto en la vida personal como en la vida espiritual. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, son muy instructivas para todo, para matrimonio, para casa, para la vida de la iglesia, cómo debe funcionar la obra del Señor. Un hombre usado por Dios. Y el hombre usado por Dios dijo, yo tengo que someter mi cuerpo, porque si no someto mi cuerpo, yo mismo puedo quedar eliminado. ¿Cuánto más nosotros? No somos menos que el apóstol Pablo. Pero podemos tomar el ejemplo que hay un hombre de Dios que nos está diciendo, tengo que cuidarme de no ser eliminado. Yo no quiero ser eliminado. Alabado sea el Señor. Cuídate de no ser descalificado. Y todo apunta a que Cristo viene pronto. Y todo apunta a que Cristo viene pronto. Porque va a caer sobre, ¿sabe por qué, amado? Está bien los terremotos, está bien los huracanes, está bien todas esas cosas que están viniendo. Pero ¿sabe por qué? La Biblia dice que cuando Él venga, habrá como un dormir de toda, hasta de la iglesia. Las cinco vírgenes prudentes también se durmieron. Iba a haber como una pesadez, como una pesadez, que solamente los que tuvieran la capacidad en el espíritu de entenderlo, iban a llenar vacías extras para poder llenarse de Dios y poder estar ahí firme para cuando que el Señor venga. Amado, todo apunta a que Cristo viene. Todo en el planeta está señalado que Cristo viene. Y yo quiero no ser descalificado. La necesidad de buscar a Dios, amado, es apremiante en estos tiempos. Por eso el apóstol Pablo repite y digo, si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser también eliminado. Gloria al Señor. Amado, que no te eliminen. No te elimine. Mira para atrás. Mira los que un día estuvieron contigo y hoy no están. Míralos, míralos no para señalar. Míralos para fortalecerte, para pedirle a Dios, Señor, yo no quiero ser eliminado. Porque el apóstol Pablo sabe que hubieron gente que se eliminaron. Y él mismo está diciendo, yo tuve que poner en servidumbre, porque yo tengo, el apóstol Pablo está dando las capacidades que tiene y todo lo que hace y todo lo que está haciendo en el Evangelio del Señor, pero de momento hace un alto y dice, yo tengo que velar también por mi salvación. Por mi salvación. La salvación se vela con temor y temblor. Hay que coger este cuerpo, amado, y a veces hay que someterlo a la disciplina. Alabado Dios. ¿Hay alguien aquí que ha tenido ganas de quedarse en la casa? ¿Hay alguien aquí que el dolor de cabeza le dice, quédate? ¿Sabe que el dolor de cabeza te pasa la mano y te dice, bendito, quédate? Que tú, mira qué pobrecito. Bendito. Alabado sea Dios. Me pongo como ejemplo, yo, bendito. Mira que tú cogí una terapia, bendito, quédate. Bendito ni bendito, reprenda al diablo. Porque el cuerpo hay que llevarlo a disciplina. El cuerpo hay que llevarlo a disciplina. Y si usted se deja con el bendito de uno mismo, hasta el día que usted agarre el bendito de usted mismo, usted es cadáver espiritual. Porque este cuerpo, este cuerpo, hay que disciplinarlo para hacer lo que Dios diga que se hace. Porque yo no quiero ser eliminado. Yo estoy en esta carrera. Amado, yo estoy en este evangelio porque yo quiero, yo vine aquí porque yo necesito salvación. Hoy, yo vine un día destruido a la iglesia, perdido, y yo necesito salvación. Yo no me puedo quedar en mi casa por cualquier cosa. Yo tengo que someterlo a servidumbre. Que el cuerpo a veces, que a veces hay enfermedades, bueno, todas esas cosas usted las sabe, que no hay que entrar en ellas. Hay casos y hay casos. Pero el apóstol Pablo dijo, este cuerpo hay que someterlo. Las emociones hay que someterlas. El día que las emociones te digan, mira, que la iglesia no te quieren, quédate en tu casa. Bendito que la iglesia aquello, que la iglesia al otro. Usted tiene que tener la capacidad de reprenderse. No, no hay que someterlo en el nombre del Señor. Mentira. Mira, que aquel no te ama, pues aquel cuando llegue al culto lo voy a saludar. Voy a someterlo porque yo no quiero ser eliminado. Se imagina que usted llegue un día a Jaino de los Cielos y usted llegue con la chismadera delante de la presencia de Dios. Enchismado con la trompa. Porque yo creo que como muera, así mismo va a quedar. Y va a llegar, y si se murió enchismado, con la trompa va a llegar al cielo, así. Ay, ¿qué te pasó? Oye, esa trompa. No, la cogí allá abajo, porque el hermano aquel no me hablaba. Esa trompa. Ah, pues ahora hay un problema, que esa trompa aquí, la gente con trompa no entra. La gente con trompa no entra. ¿Ustedes sabían que en el Jaino de los Cielos la gente con trompa no entra? Sí, la Biblia dice que los chismosos no entran en el Jaino de los Cielos. Y usted no puede estar, que esa changuería de aquello, de chismería de pasillo, de no hablarle a alguien, de no hablarle a los otros, reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. La iglesia entró en un momento dado, que hoy día hasta las predicaciones usted escucha, y todo parece que la batalla no es con el diablo, sino con los hermanos de la iglesia. Y los temas de las predicaciones a veces son, que el hermano no te opaque. No, no, mi lucha no es con el hermano, mi lucha es con el enemigo de las almas. Gloria al Señor. Ese que, los que predican es, mire, tienen que, mado con trompa no se llega a Jaino de los Cielos. No, no, la trompa no, y como usted muere, cuidado de no morir en trompado. Que te pongan en la caja así, mire. Alábalo. Sí, porque el día que se muera se cejó el capítulo. ¿Usted sabía eso? Escúcheme. No te va a dar tiempo entre cuando te muere y el cielo, arrepentirte. No, no, eso no va a funcionar. La Biblia dice que una vez que el hombre muera, se cejó el, luego, el juicio. El juicio. En estos días vi un accidente de personas que estaban, que no es una crítica, pero un accidente de personas que estuvieron en una actividad de unos carros y el carro salió del carril y se llevó dos o tres redados. Usted ha visto esa noticia, está por todos lados. Se llevó dos o tres. Que yo antes iba a esas actividades porque era, si Alex es al lado de Morovillo y esas actividades eran concurridas por esas competencias a nivel mundial. Así que yo a veces bajaba y miraba todo eso y esos lugares, nos encanta a todo el mundo, esos lugaricitos así de verlo ahí, de cerca. Y todo el mundo a veces tomado y bebiendo alcohol y se sale ese carro de cantazo y te da un golpe lleno de alcohol y te muere. ¿Usted cree que va a haber tiempo arrepentimiento? Por eso, amados, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gloria al nombre del Señor. El día que usted y yo moramos, se cerró el capítulo. El que murió viendo pornografía, le vas a dar cuenta a Dios. El que murió practicando lo que no tenía que practicar, le va a dar cuenta a Dios. El que murió enchilmado con su hermano o con su hermana, le va a dar cuenta a Dios. El que pecó y se llevó y enterró el pecado y se creía como Acán, que lo metió debajo. ¿Usted sabe que hay un hombre en la Biblia que Dios mandó al pueblo de Israel y le dijo todas las bendiciones que iban a tener? Le dijo, pero este país lo van a, todo lo van a quemar. Y Acán vio un lingote de oro o varios lingotes de oro y unas vestimentas. ¿Sabe que yo meditaba en estos días sobre eso? Porque yo prediqué el domingo sobre cuando Dios le dio evidencia. Era como dudar de Dios. porque guardó una ropa cuando habían tenido la experiencia que por 40 años su ropa nunca se había envejecido. Era poner, era poner a Dios en toda, faltarle respeto a Dios como Dios proveedor. y guardó el lingote y el pueblo de Dios tuvo la victoria pero cuando fue para el otro pueblo que era más pequeñito que creía que se le iban a apuntar entonces murieron un montón de personas y cuando Josué va donde el Señor le dice, Señor, ¿pero qué pasó? Le dice, es que hay un lingote, es que hay, 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 hay anatema, es que hay un anatema, es que yo mandé a hacer, es que hay gente que cogió el pecado y lo metió debajo y se creía que esto, nadie que esconde el pecado prospera. Escúcheme, amada iglesia, nadie que peca y esconde el pecado prospera, nadie, nadie. No puede haber crecimiento espiritual si hay pecado oculto y lo que usted practica que no le agrada a Dios, los ojos de Dios lo están viendo. Estamos aquí, hermanos. Esto hay que predicarlo porque nosotros queremos ser una iglesia que vaya al cielo, una iglesia que no sea eliminada, que no sea eliminada. Y el pueblo de Israel se eliminaron treinta y pico de mil personas porque acá había, a veces hay maldiciones, a veces se retiene la bendición de Dios porque algo está pasando. Y usted ve y dice, bueno, es que hay, hay algo, como que hay algo que no nos deja arrancar, como que hay algo que no nos deja arrancar. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dijo a Josué, saca a todo el pueblo para acá, va a haber un día que Dios va a sacar al pueblo para acá. Va a haber un día que Dios va a sacar y ese día es pronto. Ese día es pronto. Escuche, ese día es pronto. Va a haber un momento que Dios va a sacar todas las cosas. Aleluya. Por amor a su nombre, Dios lo va a hacer. Gloria al nombre del Señor. Así que amado, necesitamos nosotros, necesitamos nosotros tener la conciencia de que la venida de Cristo está cerca y que nosotros debemos guardarnos de todo lo que hacemos y de todo lo que veamos porque la venida del Señor está pronto a ser vista por el mundo entero. Y el apóstol Pablo dijo, yo tengo que cuidarme que al fin y al cabo yo mismo no venga a ser eliminado. Usted se imagina la tragedia que después de, yo llevo 23 para 24 años sirviéndole a Dios y después de 24 años de tanto esfuerzo, dolor de cabeza, suena la trompeta. Aleluya. Suena la trompeta o me muera. Suena la trompeta y me muera y cuando me muera tengo una puerta cejada así que va para el cielo. Está cejada. Está cejada. ¿Sabe que Dios es un Dios de puerta? Amén. Dios es un Dios de puerta. Que cuando yo cierre los ojos tenga dos puertas hay dobles de ja. Y no son las de Pedro, ¿sabe? Que Pedro no tiene ninguna llave ninguna puerta de entrada. Lo que abre la puerta del cielo es la salvación a través de Jesucristo. Alabado sea Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Procura no ser eliminado. Ese es su trabajo y es el mío. Procuremos no ser eliminados. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un mensaje para la iglesia, para nosotros la iglesia que queremos llegar al cielo. Procurar no ser eliminados. Si hay cosas que hay que arreglarlas, hoy el Espíritu te dice arréglalas ahora que estás vivo. si hay cosas que hay que arrepentirse y que hay que trabajarlas y pedirle a Dios perdón, arréglalas ahora. Gloria a Dios. Arréglalas ahora que hay vida. Que hay vida. Porque si nos coge la muerte, si nos coge la muerte, alabado sea el nombre del Señor. A veces uno no tiene palabra amado para hacer conciencia de cuán seria es la salvación. Cuán seria es esto. Amén. Cuán serio es esto. Usted está sentado en esa silla porque Dios quiere que usted vaya al cielo. Usted está hoy aquí sirviéndole a Dios porque Dios quiere, Dios quiere que usted vaya al cielo. ¿Sabe por qué hay tanta gente que hacen tanta maldad y uno dice Dios mío pero tanta maldad que hay y se muere gente buena? Usted sabe las oportunidades que Dios le da al ser humano. Amado, porque el infierno, el infierno es tan terrible que Dios envía hasta su propio hijo para que la gente no vaya allá. El infierno es tan terrible, tan terrible que Dios envía a su hijo para que usted no vaya allá. Alabado sea el nombre del Señor. Tu salvación no depende de nadie en la iglesia. Tu salvación no depende de nadie. Depende solamente de Cristo. En el carácter individual usted necesita saber que usted como persona debe presentarse delante de Dios. Procuremos no ser eliminados. En el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Que crea conciencia a nuestro espíritu. Que la aplico a mi vida, Señor, a diario. Señor, procuro no ser eliminado. Procuro no ser eliminado. Lo someto mi cuerpo a servidumbre. Señor, cuando quiere hacer cosas que no son de tu agrado, lo someto, Señor, a la voluntad de Cristo. Cuando quiere decir algo que no te agrada, lo someto a la voluntad de Cristo. Cuando quiere ver algo que no te agrada, lo someto a la voluntad de Cristo. Oh, Señor, porque no queremos ser eliminados. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos crea conciencia de salvación. Que nunca se nos, Señor, se nos vaya de nuestro pensamiento y del corazón la seriedad de este evangelio y de la salvación. Señor, líbranos, líbranos del fuego. Señor, que está separado para Satanás, líbranos, permítenos que nuestro nombre esté siempre escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Procura no ser eliminados. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Vamos así a adorar a Dios a través de nuestras ofrendas, amados. Exaltamos a Dios a través de la ofrenda. Bendito el nombre de Jesucristo. Esta mañana estuvimos aquí un grupito ante un llamado que el Señor ha hecho a hombres de Dios y vino un grupito de 3 a 5 de la mañana. Agradezco a todos los hermanos que pudieron venir amados. Fue un momento de presencia de Dios tremendo. Dios se manifestó de una manera especial. Así que ha sido de bendición. Gloria al Señor. Agradezco a los hermanos que atienden al llamado siempre y que ponen a servidumbre el cuerpo para agradar a Dios en todo lo que respecta a su obra. Gloria al Señor. a su nombre sea la gloria. Pastor Edwin dijo algo en esta mañana. Él dijo si a veces madrugamos para montarnos en un avión y a veces Spirit pone el vuelo a 49 pesos y hay que madrugar a las 2 de la mañana. ¿Cómo no vamos a venir para la iglesia para buscar el rostro de Dios? Alabado sea el Señor. ¿Y usted sabe lo que yo he experimentado? Que donde único usted encuentra descanso es haciendo la voluntad de Dios. Usted duerme menos pero Dios le da más fuerza. Escúcheme que esto no es un invento humano. Duerme menos pero Dios renueva su fuerza porque Dios tiene un compromiso con su cuerpo. Y a veces decimos déjame dormir un poquito más pero ¿por qué tan temprano y por qué aquello? Entonces amado ese dejar un poquito más y no madrugar tanto usted duerme más y amanece más cansado todavía. Sin embargo usted se levanta y dice Señor me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. Y es un sacrificio que Dios le va a premiar con fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor porque si en algo se especializa nuestro Dios estamos aquí si en algo se especializa nuestro Dios es en el descanso y Él sabe cuando usted y yo necesitamos descanso alabado sea el nombre del Señor. Padre gracias por esta ofrenda que traemos delante de ti todo todo lo que tenemos Señor te pertenece cuanto más Señor nuestra finanza Señor nos has permitido ganarnos el pan justo y nuestras ofrendas de lo justo traemos no traemos ofrenda Señor de negocios ilícitos no aleluya no traemos ofrenda Señor de cosas que no te agradan de actividades que no te agradan de juegos de azar de cosas Señor que son dudosa traemos ofrenda Señor de porque de la salud que nos das nos permite tener un trabajo Señor y hoy podemos decir gracias porque me has dado salud para con el sudor de nuestra frente Señor poder tener el pan y poder ofrendarte gracias porque lo podemos hacer con todo gozo Señor con manos limpias aleluya con manos limpias traemos ofrenda gracias en el nombre de Jesús amén y amén